No me digas que te perdiste esto en Girando Pa' Peñacabal. Señor Puigdemont, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal está usted? Pues aquí, en Bruselas, intentando explicar todo lo concerniente al procés catalán y, bueno, intentando desatascar esta situación absurda que, de verdad, el Estado español han creado. Mire, yo, con todo el respeto del mundo, le voy a hacer una pregunta, porque... Perdón, perdón, antes de nada. Esta emisora es de WS. Esta emisora es de Cantabria. ¿Cantabria? Tierras lejanas, donde nace el Ebro. Las tierras lejanas, donde ponen ustedes en los libros de los niños. Ah, sí, sí, vale, vale. La tierra lejana, donde nace el Ebro, la tierra lejana, sí, ahí, ahí, ahí. Correcto, es una tierra espantosa de un clima horrible. Sí, 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 lo conozco, lo conozco, eh. Mire, pues quisiera, quisiera hacer una... Por cierto, acabamos de enviar ahora allí un muchacho de Girona, para dirigir la estación. No sabía que allí en Cantabria, en esas tierras, habría estación Herpesquía. Sí. Lo ignoraba. Lo que también hay es gente capacitada para ser director y nos traen uno de Girona. No creo, no creo, porque ya es el segundo catalán creo que llaman ustedes. Ah, sí. Sí. No, no me... Pero primero, lógicamente, en cuanto me preguntó para ir allí, le comenté la provincia, el clima que tiene, lo abrupto de la gente y del territorio, y dijo, no, 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 de qué vino de ir. Es verdad que ha habido una espantada y este es el segundo, ¿no? Efectivamente, este es el señor Font, un hombre muy capacitado. No sé cómo acababa allí, pero bueno, ese es otro tema. Yo tampoco sé cómo puede acabar aquí un catalán con todos los cántaros capacitados para ese puesto, pero esto es lo que hay, ¿no? Se me ocurren muchos adjetivos. Bueno, a ver... Es un problema español. Sí. Es un problema español. A lo que vamos, a lo que vamos. Que ya hay algo, mira, hay algo que en todo este proceso catalán, que ya lo conocemos todos, que estamos aburridos de escucharlo y de sus pormenores, pero hay algo que le quiero preguntar, que nadie le ha preguntado, y yo es que estoy en un sin vivir. Señor Puigdemont, ¿usted tiene peluca? ¿Y una mierda que te comes? Tengo un talaco natural heredado de mi padre, ¿eh? Que es espectacular. Yo me apuesto... Tengo una mata impenetrable. Yo me apuesto a lo que sea que usted tiene peluca. Eso es un peluco lo que tiene usted. ¿Usted de dónde es? Ya, mire, de astillero. No sé dónde está. Lo ignoro. No, no, no. El pelo mío es natural. Mire, de astillero... Envidia. Es la envidia de todo el mundo, lo sé. Usted tiene un pelucón impresionante. Sí, tengo un juglot. Sí. Bueno, oye, vamos a ver. Un pelucón cojonudo. Sí, vamos a ver. Se va a presentar... Que me lo habéis pagado todos los españoles. Sí. Se va... No sé, ya, es que se descojona. Sí, no. Vamos a ver. ¿Se va a presentar a la justicia española o no? Dice, señor, a mí la justicia española me la suda, me la refancifla, me la pela, me la bufa, me la trae al pero, me importa un comieno, me importa una mierda, me tira del más largo, bueno, del que más me cuelgue. Me da igual la justicia española. Yo solo. La justicia catalana es la que acato. Ya. Ya, ya, ya. Bueno, ¿y por qué no vine aquí a dar la cara? No tengo que dar la cara. El pueblo catalán me ha puesto allí con sus votos democráticamente y el Estado español quiere usurpar el gobierno catalán. Está complicado, pero no está complicado, ¿eh? ¿Quiere usted hablar con mi abogado? Venga, pues si está ahí. Al que tengo aquí colgado. Español, me la suda lo que ustedes hablen y digan de mí. Ay, 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 ay. Es más, voy a hacer una declaración institucional. ¿Ahora mismo? Aprovechando estas ondas. ¿Esta emisora la escucha alguien? Pues aquí estamos cuatro o cinco y los que nos escuchan en casa va a darnos ánimos. Poco más. Pero, bien, venga, cuéntame, cuéntame. La justicia española a mí no me mola. A mí me gusta la justicia catalana, que me deja hacer lo que me da la gana. Felipe VI no sabe de esto. Y Rajoy no sabe ni dónde estoy. Lo que dicte el Senado a mí me da de lado. Y los del Congreso, se la di con queso. Me cago en la Constitución. Viva Cataluña, República y Nación. Ja, ja, ja. ¿Más claro? No, no, más claro imposible. ¿Eso dónde lo acaba de hacer usted esta lectura institucional? ¿En una habitación de hotel o...? Estoy aquí sentado en un local. Me estoy poniendo de mejillones hervidos a la belga, de gofres. Bueno, he aprendido a hacer hasta ganchillo, que aquí el ganchillo es espectacular. Y me lo estoy pasando de puta madre, de puta madre. Bueno, pues nada, le agradecemos que se haya dignado a ponerse en contacto con nosotros. Y seguimos indagando a ver si usted en realidad lleva peluca o no. ¿Le parece? Eso es una falacia española, como todas las que ustedes dicen desde la caverna mediática de Madrid y del resto de las provincias del Estado español. Opresor. Bueno, pues nada, caballero. Buenos días. ¡A la mierda! Todos los sábados, de 12 a 2, en Cadena Mix.